El amor Y baila Sigue Vamos a bailar Baila, baila, baila Baila, baila Vamos a bailar Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 No, te quiero mentiroso, te amo de tus dedos Te quiero mentiroso, te amo de tus dedos A pesar de que me encargo, a pesar de que sigo amando A pesar de que me encargo, a pesar de que sigo amando A pesar de que me encargo, a pesar de que sigo amando A pesar de que, me encargo, a pesar de que me encargo yo No, te quiero mentiroso, te voy a decir Lo así, lo siento, te quiero mentiroso Collectas todas las graniciones Lo hay que sol sete del día, la mathematics a los dedos Seguomas en la vida, las unidades clave, las unidades clave, los dedos, laterales para el árbol Son tales, tales, tales,OSE ¡Para la beira, páginos tú! ¡Así, en el amor! Te quiero mentiroso Te amo, tachonero Te quiero mentiroso Te amo, tachonero A pesar de tu sueño Más y más te sigo amando A pesar de tu sueño Más y más te sigo amando Te quiero mentiroso Allá para salir Para estar salir, salazar Y ahora es como yo ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Dónde está la gente joven! ¡Levanten las manos! ¡Solo la gente joven! ¡Arriba la mano la gente joven! ¡Arriba la mano la gente joven! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano la gente joven! ¡Arriba la mano la gente joven! ¡Los que vamos a bailar hasta el último ¡Arriba la mano! ¡Los que aguantamos todas las noches sin pala! ¡Arriba la mano la gente joven! ¡Arriba la mano la gente joven! ¡Arriba la mano la gente joven! ¡Várenlo, saludo! ¡Várenlo, saludo! ¡Várenlo, saludo! ¡Várenlo! Vamos a ver la gente alegre, ¿dónde está? Arriba, salen arriba Sigo con el canto ¿Dónde está la gente feliz? A la escena, ¿dónde está la gente feliz? Arriba ¿Dónde está la guapi? La guapi va a ser alegre Cuéntalo Riqui, riqui, riqui Vamos a ver, vamos a ver Te quiero mentiroso Te amo, besionero Te quiero mentiroso Te amo, besionero A pesar de tus engaños A mi me persigo amando A pesar de tus engaños Más de manteimos y... Porque ahora somos mentirosos Que no tenemos para la vida Una parada, si no somos mentirosos Apesar, agradecidos Arriba A vos, cabosa ¡Voy pasa, llamada, Ramiacalpo! ¡Voy pasa, Ramiacalpo! ¡Oye, amigos! ¡Oye, amigos! ¡Oye, amigos! ¡Oye, amigos! ¡Oye, amigos! ¡Oye, amigos! ¡Dónde está la bomba, vamos a ver! ¡A ver, amigos, ¿eh? ¡Dónde está la bomba, vamos a ver! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Te quiero mentiroso Te amo, lesionero Te quiero mentiroso Te amo, lesionero Algo suerte en tu corazón ¡Más y más tranquilo a mano! ¡A ver, amigos, el caro! ¡Más y más tranquilo a mano! ¡K Megogino Serasing! guards ¡Más y más! ¡Valenados! ¡Portenidos! Los sabores de mediano ¡Vamos de dos grados! ¡ 여�an Steve! ¡Sáltalo! 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 ¡Suscríbete al canal!